Yo vivo la rumba y cuando siento repicar el tambor, que sabroso es Lo mismo bailo yo de aquí o pa' allá que me meneo como juega tanto un... Tambores, ahí está Nixon con los tambores, hay un meme por cierto de tambores, todos los jugadores del Magallanes tocando tambor y le colocan allí la canción que mejor les parezca Seguro los leones le van a colocar una de leones Sí, yo la vi primero con la de los leones Ah bueno, y ya le colocaron la de cardenales, salen todos los jugadores del Magallanes en el dogao tocando tambor y le montan una canción allí para hacerlo entonces así como un meme Para eso quedaron los magallaneros Sí Daniel, para eso quedamos por este año Por este año Por este año nada más, ya después vamos a ponernos la fila Bueno, vamos a conversar con el secretario de seguridad ciudadana en el estado Lara Cleider Ferreiro Bienvenido, buenas tardes Bienvenido, Cleider Hoy amaneció la ciudad como que alarmada Yo me levanté a las 6 de la mañana y ya tenía una fotografía de la catedral Una fotografía de la Pedro León, que está la Guardia Nacional, que está el FAES en la calle ¿Es para alarmarse esto? No creo, le estamos dando seguridad a la calle Está en la Fuerza de Seguridad Pública en la calle cuidando a la ciudadanía Manteniendo la paz, la tranquilidad, la sana convivencia Normalmente, fíjate, si tú ves los Twitter de hoy, ¿verdad? Y te regresas esas mismas cuentas de Twitter al 30 de diciembre, 29 de diciembre La gente pide que saquemos a la gente de la calle Bueno, sacamos a la gente de la calle, lo complacimos Pero no es lo normal, Cleider ¿Por qué no es lo normal? Cuéntame Porque no todos los días están el FAES, la Guardia Nacional, así desplegados como están hoy Ajá, mira Nosotros, el año pasado, logramos, al final del año 2017, logramos revertir una situación de seguridad ciudadana Que tenía secuestrado dentro de sus viviendas a la población venezolana Y aquí en el Estado Lara fue una situación bastante ruda En la cual, bueno, pues, habitantes sobre todo de urbanizaciones privadas Se autosecuestraron, pero además interrumpieron el libre tránsito Dañaron propiedad pública, dañaron propiedad privada Generaron no solamente daños materiales, sino además muertes y lesiones a personas Eso no va a ocurrir más nunca en el Estado Lara Esa es la razón por la cual las fuerzas de seguridad pública están desplegadas Para garantizar la paz, la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad a la ciudadanía Pero además, la seguridad jurídica, la seguridad de vida, de bienes Que no haya más lesiones, no haya más muertos, producto de actos de violencia En ese tiempo, no teníamos un instrumento que hoy tenemos legal Que es la ley contra el odio, la violencia y la discriminación racial Entonces, la ciudadanía debe sentirse en paz Que las fuerzas públicas de seguridad están garantizándoles, pues, su tranquilidad y su paz Reider, ¿cuál es el trabajo de los organismos de seguridad en un día como mañana Que están llamadas o convocadas a muchas marchas? Bueno, fíjate, empecemos porque hay una ley de partidos políticos Manifestaciones y participación pública en eventos, ¿no? Bueno, esta ley establece unos requisitos para poder hacer una convocatoria pública de masas Poder reunirlos en un sitio, poder desplazarte, poder cerrar una vía o poder hacer una manifestación Es importante saber que esto debe cumplirse porque es una normativa legal Es más, esa ley ni siquiera es nueva De una manera que tiene muchísimos años en el país Y que anteriormente, este... A todo el mundo se le exigía normalmente Hoy en día cuando la invocamos, le empezamos a pedir los requisitos a las personas que convocan Entonces la gente se nos molesta Nos dice que no tienen tiempo para eso Pero ese es nuestro trabajo El que cumpla con la ley Tenga toda su permisología Tenga permisadas sus marchas, sus manifestaciones, sus reuniones Bueno, pues entonces nosotros le brindaremos la seguridad para que cumplan con Con el objetivo para el cual solicitaron esa permisología El que no tenga permisología no nos puede pedir a nosotros que no hagamos nuestro trabajo Nuestro trabajo que es la aplicación de la ley Es decir, no puede marchar y no puede marchar o no puede estar acá y no Si no tienes permiso no puedes Si tú no tienes licencia no debes estar manejando Si no tienes corte de arma no puedes cargar una pistola Si tú no sacas una licencia de venta de licor Tú no puedes poner una venta de licor en tu casa Si no sacas un permiso para manifestar, para cerrar una calle, para marchar No puedes hacerlo Es lo lógico Es lo que la lógica indica Es lo que la lógica indica Entonces ustedes el día de mañana estarán impidiendo que se lleven a cabo estas manifestaciones No, no, el día de mañana le solicitaremos a las personas que hagan su manifestación El que tenga su permisología puede manifestar tranquilamente Así como le pedimos la licencia en las esquinas Los de tránsito a los que están de repente dando una vuelta en U O acceso a velocidad o simplemente un operativo de profilaxia Se pide licencia, certificado médico, papeles del vehículo, papeles de la pistola Si cargas una pistola Así tal cual con la normalidad de siempre Mañana se le pedirá a los grupos que salgan a marchar sus respectivos permisos Es decir, entonces no nos alarmemos porque hay seguridad en la calle Así mismo Yo decía eso también, bueno, están cuidando a la ciudadanía Claro, mira, hay un detalle importante No basta con desearlo, la paja hay que construirla La paja hay que hacerla Y esa acción tiene que ser una acción proactiva Tiene que ser una acción activa No basta simplemente con grafitearlo en una pared O con darse la brasa de la paz en una iglesia No, no, no La paz hay que construirla Y hay que construirla con cada uno de los ingredientes que lleva la paz Dentro de una nación, dentro de la convivencia en sociedad Dentro de esa convivencia en sociedad, bueno Los curas a su iglesia a predicar lo que tienen que predicar Y atender las cosas, los confesionarios, bautizar a los niñitos y todo eso Los políticos hacen su trabajo político Y los que somos organismos de seguridad, que tenemos responsabilidad en la seguridad del Estado Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con el Estado La responsabilidad con las personas que están ahí en la calle Claro, pero hay muchos que les da temor Van pasando por un alcabal y ven a los de la FAE Dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que eso es como cuando uno Eso es quizás la retrogresión hacia cuando tú eras niñito que decías Cómete la opción, tú vas a llamar a un policía, tú vas a buscar a la policía para que te portes bien Bueno, tú no tienes por qué asustarte cuando eres un policía No tienes por qué asustarte si estás viviendo los organismos de seguridad en la calle A menos que tengas alguna razón para asustarte Muchas personas decían, Clíder, que ojalá, así como están desplegados el día de hoy La seguridad estuviese desplegado a los 365 días del año a lo largo y ancho del Estado ¿Ha sido así? Bueno, fíjate, efectivamente, el último año hemos logrado bajar el índice delictivo en 24.4% Y en lo que va de año 2019, llevamos 33.4% reducción del índice delictivo Eso no se logra si no estuviéramos en la calle desplegados Efectivamente, la gente ha podido percibir en la calle mayor presencia de los organismos de seguridad Mayor actividad de los organismos de seguridad Mayor cohesión entre los organismos de seguridad, ministerio público, tribunales Y con esto hemos logrado disminuir todos los indicadores de índice delictivo Los nuevos indicadores que mide el Observatorio de Venezuela en la seguridad Que no los mide porque les da la gana Que son simplemente un estándar internacional para la medición de la violencia y la criminalidad en los países Clayder Ferreiro, Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado Lara Es nuestro invitado en la tarde de hoy Hacemos una pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar